¡Suscríbete! Dead by Daylight tiene una nueva manera de desbloquear habilidades entre personajes Completa el nivel 50 de la red de sangre de un personaje para otorgarle prestigio Y así recibir beneficios permanentes Y reiniciar el nivel de la red de sangre de ese personaje al nivel 1 para repetir el ciclo La primera, segunda y tercera vez que otorgues prestigio a un personaje Los demás personajes recibirán las versiones de las habilidades de nivel 1, 2 y 3 Eso ya lo sabíamos Está bien El prestigio posterior desbloqueará retratos y objetos cosméticos únicos para ese personaje Es decir, las skins con sangre No perderás nada cuando un personaje reciba prestigio Conservará todas las habilidades, objetos y accesorios y ofrendas adquiridos por fin 6 años después Obtén prestigio tanto como puedas Hasta el 100, básicamente Me intriga saber qué hay en el nivel 100 O sea, prestigio 100 en realidad Quisiera saber que con Meg lo vamos a hacer Voy a irme de lleno al prestigio 100 de Meg Es mi único objetivo Obviamente que el espectro también porque es mi main de los killers Pero me interesa primero Meg Es mi rol main superviviente Quiero Meg, entonces Si has invertido una cantidad considerable de puntos de sangre en un personaje antes de este lanzamiento Cono Sur, no me cagués el video Mi amor, por favor Si has invertido una cantidad considerable de puntos de sangre en un personaje antes de este lanzamiento Recibirán niveles de prestigio gratis como reconocimiento a tu esfuerzo Pero quiero ver Porque me gasté todo después de que ya no tenía que gastar nada Además, todos los personajes con el nivel de prestigio 3 antes de esta actualización Recibirán una sorpresa especial en el menú del personaje Se puede desactivar en los ajustes Que te diviertas El fondo rojo Tenemos el tema de las bonificaciones Que al final llegó Bien Hay bonificación O sea, hay más killers ahora Entiendo Porque te están dando bonificación por jugar de surbi 100% Ojo Ahora entiendo por qué nerfearon Barbacoa Y... El viviremos Porque te van a dar más puntos Además Además Aumentaron el límite de puntos de sangre de un millón a dos millones Que eso se dijo Ahora tengo que fijarme si es verdad Pero que... Calculo que sí Quiero creer que sí Y... Eh... En cada partida el máximo de 32.000 puntos pasa a ser 40.000 Es decir, que si hacemos una partida perfecta Ahora vamos a ganar en lugar de 32.000 puntos 40.000 Y si estamos jugando el rol que está con la bonificación Vamos a ganar el doble Como si lleváramos una serpentina Y si llevamos una serpentina Vamos a ganar otro 100% más Claramente Vamos a ver la tienda Gente Bueno Creo que me voy a meter por los personajes directamente En lugar de hacerlo de acá Porque acá Algunos me voy a pasar de largo Son 10 8 para surbi 2 para killer Creo que vamos a empezar por lo que tiene menos ¿No? Vamos a empezar Espíritu y Oni Vamos con el Oni primero Porque me gusta más que el espíritu Es uno de mis killers favoritos Eh... Titán acorazado 1485 células Como estoy Estoy Anonadada por el precio Me imaginé igual que iba a salir esto Porque son skins de De licencia Pero... Bueno La skin A ver A la gente que le guste El... El anime este Entiendo que le va a gustar Le va a encantar A mi en lo personal No me gusta Y me parece Que no siendo fanática Sería gastar mucha plata En algo que... No Prefiero el... El Minotauro Sinceramente Lo dejo como lo tenía Y ya está Son skins de lujo Me las compraré Cada... Tanto compraré una skin Y así completaré en algún momento La colección No puedo darme el lujo De comprarme todas Lamentablemente Me gusta lo que tiene El falso pelo No sé A ver Mal no están las skins Dios 1485 Una locura La spirit Ay va a haber un montón de espíritus Ahora con el Iron Will Que está nerfeado Tendría que ir en orden ¿No? Pero bueno A mi main A ver Meg Thomas Ay no está tan cara Como las de Killer Qué linda Parece re buenita Parece una santita Me gusta eh Me gusta el nuevo estilo De Meg Thomas ¿Este qué personaje es? Uniforme de Annie Bueno Es Meg Thomas Gente No se piensa ¿No? Se sabe que no Que no Con Meg no hay O sea Con Meg no importa nada La compra El toque roque Voy a ir haciendo Un me gusta más Me gusta menos Para a medida que vaya Reponiendo Células Decida Cuál es la siguiente A comprar Esta skin Por ejemplo Sería una de las últimas A ver El shake El shake A ver A ver Que yo entiendo Que en la temática De lo que es el anime En el anime Todo tiene sentido Pero en el DVD Se ve como raro A ver Este ¿Vos sabés qué? Estas skins Me hacen acordar Algo Y no sé a qué Me llevan Me llevan Algo Un dibujo Antiguo Algo de época De no sé Esta skin Esta skin Que sacaron Última Hasta God A ver Esta No Por ejemplo Es como No No está mal Igual No está mal Uy mira Me encanta Que tenga físicas Por lo menos Acá No sé In game Lo que sería Si tiene físicas O no A ver A ver La Yui Me gusta la bufanda Y me gusta el color De la La campera chiquita Esta Me gusta el color Combina bien Con la bufanda Pero No para comprármela La verdad Ay Dios Me fui a Tarzan El dibujito Tarzan No sé por qué Piratas del Caribe Es una mezcla De todo Te digo Si tuviese que elegir Me compro esta Que no sé Por qué no me la compré Porque no me gusta esa harina Y el último Es Félix No hay más que Félix Ok Sabemos todas las skins Bueno Las dos de Killer Valen 1485 Y todas las de Surbi Cada una 1080 Precio normal En lo personal En lo personal Si no te gusta Esto Esta serie Si no O no la conoces No te compres todo Comprate El personaje que más te gusta De la serie O el que más te gusta De Dead by Deadly Como es mi caso Meg Thomas Que tiene una skin Entonces me compré la de Meg Pero me parece Una inversión muy grande Debe comprar Para comprar todo esto Debe comprarse El pack más grande De células Que vale 3.346 pesos Argentinos Más el 45% A ponerle 50% De impuestos Una locura Anime Hoy dije Anime Dije un montón de veces Anime hoy Dije la serie Anime Es una serie Anime Pero me caga pedo La puta madre Mi consejo No derroches plata Te lo dice La persona que más Derrocha plata En DVD Comprando células Sos muy fanático Comprate el pack Este a ver si te alcanza Para todas esas skins Y listo Sé feliz Pero si no No es necesario Ah me quedan 1987 células Para el pase me queda No me quedo tan pobre Si compraba una skin más Si Pero como no me gusta ninguna A ver no me siento En la obligación De comprarlas Tampoco Aunque yo cree Contenido de este juego No me cambian nada Comprar unas skins O no No sé Esto es Tengo sentimientos encontrados Con behavior Porque siento que hicieron Muchas cosas bien Y muchas cosas mal Entonces no No sé qué pensar Bueno Ha llegado el momento De la verdad Le hicimos un video Y lo subimos a YouTube Cuando terminé Por fin Cuando me pasé El antiguo Dead by Daylight Es decir Prestigio 3 Full perks Para todos los personajes Tanto surbies Como killer Ha llegado el momento De ver cómo quedó Y la gran recompensa Del fondo rojo Estamos listos Para este momento Histórico Que no me haya dado El bug Igual lo veo Al espectro con sangre Así que entiendo que no Pero Dios Vamos eh La super recompensa Yo quiero ver La super recompensa Bueno Tenemos acá a Jeff Con la skin Del Amazon Prime Ahí está Todos con el Ay Pero tiene animación Ay me gusta Mejor que las burbujitas De champagne Ojo Me gusta Va Va a tono Va Sigue Tiene un hilo conductor Con el juego La sangre El color rojo La sangre Todos prestigio 9 O sea Yo le di un montón De puntos extra A Meg Porque si no Perdía puntos Me la dejaron Prestigio 9 Pero mínimo Dame un prestigio 12 Con el laburo Con el laburo Amigo Prestigio 3 Full perks 6 años Jugando Dame el prestigio Más alto Tendría que haber sido Prestigio 12 Así era la PTB Pero lo bajaron No iban a dar Máximo 9 Unos cracks Tenemos acá Lo que estaba acá arriba Abajo del rango ¿Se acuerdan? El anterior y siguiente Está acá abajo Ahora Para más comodidad Me gusta Me parece Es una boludez Pero está cómodo En lugar de Estoy mirando los personajes acá Y en lugar de tener que irme Hasta acá arriba Estoy de acá Me parece bien Me gusta Me gusta A ver Yo dije todo el tiempo Que esto era una pavada Que a ver Tendría que haber sido algo Que vos puedas lucir en partidas Porque quien carajo Va a saber Que vos Llegaste Lograste esto Si no streameas Si no creas contenido Si no subís videos a YouTube Si no sos creador de contenido Nadie se va a enterar Que vos Lograste esto ¿Y el tema de los amuletos? Mami Wow A ver A ver Yo ya sé Cual quiero usar Que lena Adrenalina La mejor perk Son todas las perks Básicamente es un amuleto De todas las perks Y lo mismo de Killer A ver Ni se ve Ponemela en alta definición Al menos No voy a usar esto yo Gente Ni de Killer Ni de Surbi Ponele Ponele Que como me Tomas Me equipe No sé Es que tampoco me gusta Como se ve Es como está ahí perdido No sé Yo siento que estaban Que les planearon bien El tema del nuevo sistema De prestigios Que les tomó tiempo Que lo pensaron Todo para que la gente No pierda más nada Pero creo que a la hora De recompensar A los jugadores Lo hicieron rápido Lo hicieron Rapidísimo Esto Esto fue Una recompensa Improvisada Por ahí Por ahí Por ahí Esta recompensa No Por ahí esta la pensaron Porque es el segundo El primero El primer estilo Que había Que eran las burbujitas No gustó Lo cambiaron Que creo que con este cambio Este Este Estilo La pegaron más Va acorde más A lo que es el juego Pero si siento Que los amuletos Que es lo que la gente pidió Algo Para que te reconozcan Que vos puedas mostrarlo Que puedas decir Tengo todo In game En lugar de poner una skin No digo legacy Porque no puede haber nada Que se compare a las legacy Pero algo Una skin especial No sé Una camiseta Que diga P3 Prestigio 3 Con este No sé Roja así Que ilumine también Algo La gente pidió algo Que se vea in game Como no quieren meter nada Lo hicieron rápido Metieron los amuletos Pedorro esto Yo creo Que esto Esto es una recompensa Para mí Para mí Esto es una recompensa A las apuradas La gente quería Algo que se vea En partida Rápido ¿Qué hacemos? Pum Amuletos de perks Para mí Esto es una salida rápida Creo que merecíamos Como jugadores Mucho más Que un amuleto Y un marquito rojo Con luces Que el amuleto Lo va a conseguir Todo mundo Que consigan Las perks O no No sé si es Exclusivo Del prestigio anterior ¿Se entiende? Y de ser exclusivo Es un amuleto Repedor Noto que hicieron A las apuradas Y que Mereciamos Algo mejor Que se reconozca Ah ¿Viste como están las legacy? Ah mira Este jugaba antes Porque no todo el mundo Tiene todo Prestigio 3 full perks Antes del Gran parche de hoy Yo estoy orgullosa De haberlo conseguido Y que me den Que me den un amuleto Y esto Nada más Teniendo en cuenta Que yo ya perdí Mis skin legacy Que me costó un huevo Conseguirlas Es como Vengo de perder Las legacy Para que me recompenses Con esto Behavior Por favor Querenos un poco más Somos la comunidad La que te está aguantando Que compramos tus skins Que seguimos jugando Que aguantamos el juego Año tras año Con todos los problemas De desbalance que tiene Y que le seguimos dando Una oportunidad A los creadores de contenido También Que estamos bancando Y que estamos llevando el juego A que la gente lo vea Que sea visible Estás balanceando el juego Bárbaro Pero también hay cosas Detalles Que tenés que premiar Al jugador que ama Tu juego El jugador casual No le va a importar Pero yo amo este juego Yo amo Dead by Daylight Dame algo O sea Si no devuelveme las legacy ¿Entendés? O sea Porque me agarrás por un lado Y me agarrás por otro también Me toca el tema ¿Entiendes? El jugador casual El jugador casual Dice Ah, mirá el marquito este Porque tenía prestigio 3 A Clodet A mí me robaron las legacy Por una pérdida de progreso Por un bug del juego Me la aguanté Y seguí jugando Lo Hago Algo que pocos pueden hacer A menos que estén 24-7 jugando Pero teniendo en cuenta Que yo tengo una vida Y tengo muchas responsabilidades Para mí haber conseguido Todos los personajes Prestigio 3 Full Perk Fue mucho tiempo Mucho esfuerzo Fueron 6 años jugando Me siento como Estafada No tengo mis legacy Que las conseguí en aquel entonces Desde el 2017 Que las estoy esperando de vuelta Y ahora Que consigo algo tan importante Me recompensan Con un marquito Rojo Que hace lucecitas Y unos amuletos De las perks Después de 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 Haber conseguido En la anterior versión Del juego Todo 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 Lo que había para conseguir Mi pregunta es A partir de ahora En adelante Que es Cuál es el objetivo Para prestigiar A los personajes Al 100 Entiendo Que en mi caso Por ejemplo Y el de todos Vamos a prestigiar Al 100 A nuestros personajes favoritos Que pueden ser Uno Dos Tres Ya no a todos No va a ser una meta Tener a todos Prestigio 100 Pero A esos Dos Tres personajes Que vamos a llevar Al 100 Que grandes cosas Nos esperan Que valgan la pena Para decir Sigo gastando puntos Porque yo voy a seguir Gastando puntos Porque me voy a quedar Va a llegar un momento Que me voy a quedar Sin cosas Sin objetos Sin addons Sin ofrendas Y voy a subir A los personajes Porque aparte Si no se me van a acumular Los puntos Y tampoco voy a jugar Gratis Pero más allá de eso Que es una cosa lógica Que vamos a hacer todos Que es subir a los personajes Para conseguir Más objetos Para la partida Aparte de eso ¿Qué hay? ¿Qué me van a dar De recompensa? ¿Ustedes qué piensan Que van a dar Al prestigio 100 Que es el máximo? Que aparte Después de eso Vas a poder Seguir subiendo El personaje Obviamente La red de sangre Siempre es infinita No te van a bloquear La red Porque si es tu personaje Main y lo llevaste Al 100 Vas a seguir usando Vas a seguir usando Tus cosas Y vas a querer Recuperar Comprar más Pero el prestigio 100 ¿Qué recompensa Real Te va a dar? ¿La habrán pensado? ¿La estarán pensando? ¿Van a improvisar? Porque alguno Va a agarrar Porque siempre Hay un loco Se va a jugar La vida Hasta Llegar a Prestigio 100 Con algún personaje Para ver Qué pasa ¿Ya hay algo Planteado? ¿Behéybur Hizo algo? O esto Está en veremos Dudas Que algún día Responderemos Bueno Al menos Mech Thomas Me lo va a responder La primera He perdido la fe En el juego Ya En este tema De recompensar A ver Recompensar A sus jugadores Que son sus clientes ¿No? Recompensar A sus jugadores No es el fuerte De Behéybur Behéybur No sabe Darnos amor Balancear El juego Me parece bien Pero estas cosas También son importantes Es mi Mi humilde Opinión Jugadora Desde la beta Ok Cualquiera puede pensar Distinto Y es totalmente Respetable Pero creo que Esto es Un todo El juego No solamente Balancearlo Para que no haya Rush Para combatir Un poco El campeón Y el tuneleo También es esto Recompensar A tus jugadores Darles algo Por todo El sacrificio Y las horas Que invierten En tu juego Demostrar Que lo que hacen Sirve ¡Correte! Ay ¿Y el tema del ping? Mirá como lloro Me ¡Ah! ¡Ah! ¡Me sirvió el chungo nuevo! ¡Listo! ¡Listo! ¡Me sirvió el chungo nuevo! ¡No puedo creer! No me va a servir El chungo ahora No pierdo nada Después junto Después junto Más de un millón de puntos Pero quiero probar ¿Qué pasa si ahora Que yo estaba Prestigio 3 Nivel 50 ¿Qué pasa si subo un nivel? Ya me debería aparecer Para el prestigiar de vuelta ¿No? Prestigio 10 Ahora me cobran 20 mil puntos Al aumentar tu nivel De prestigio Compartirás las habilidades Únicas de este personaje Con otros Y desbloquearás Nuevos objetos cosméticos Y se actualizará Su Blazón De prestigio Se llama Blazón Está linda Le saco una foto Nivel de la red de sangre 1 Habilidades compartidas Tendría que fijarme Claro No me conviene Igual gastarme todo ahora Teníamos 700 mil puntos Vamos a dejarlo ahí Y después iremos haciendo la cuenta Más o menos Las skins de sangre Las de prestigio Es decir Estas Ahora en lugar de conseguirse El prestigio 1 2 y 3 Se consiguen En el 4 5 y 6 Y los Los amuletos Que tenemos De las perks Se consiguen En el prestigio 7 8 y 9 Que es el tope Que nos dejaron Bueno Mech ya está por encima De los demás Como debe ser Porque es Mech Thomas ¿Ok? ¿Ok? ¡Suscríbete al canal!